3, 2, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1, 1 Easy man, easy Ella tiene algo que quiero yo Se lo pido siempre, dice que no Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Se vuelve loco, con su figura Moviendo la cadera, ritmo en la cintura Todos los hombres le tiran besos Pues la ven como mira el ratón al queso Si ella se me acerca sin razón Se me para, se me para, se me para el corazón Chica vuelve loco, vuelve loco a todos Chica vuelve loco, vuelve loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Ella tiene algo que quiero yo Se lo pido siempre, dice que no Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco a todos Te digo, quiero mirar y no sé por dónde miro Tantas cosas bellas que no me decido Ese cuerpo tuyo me ha sorprendido Pasaste por aquí, quedé aturdido Todo el mundo, todos digan conmigo Todo el mundo sabe que yo estoy ido Todo el mundo sabe que estoy caído Todo el mundo sabe que estoy perdido Todo el mundo sabe que estoy sometido Todo el mundo, todos digan conmigo Todo el mundo sabe que yo estoy ido Caído, perdido, sometido Y hasta destruido, mami Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco a todos Chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Chica vuelve loco, vuelve loco a todos Tiene algo que quiero yo Se lo pido siempre, dice que no Ven, mami, ven, mami, ven, 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 ven No te quedes allí, te quiero tener Coman, coman, you want to get it, fama Si puedes hoy, no me lo des mañana Acércate, habla, ven a mi lado Your body is sexy, me tiene hipnotizado Te quiero junto a mí, I want to feel your fever Solo contigo me siento un hombre libre Soy como un roble, antiguo pero firme Soy como la vida, algún día tendré que irme Toma, 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 toma Esto no es broma, la mafia no perdona Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco, loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco a todos Te digo, todo el mundo, todos digan conmigo Todo el mundo sabe que yo estoy ido Todo el mundo sabe que estoy perdido Todo el mundo sabe que estoy caído Todo el mundo sabe que estoy sometido Todo el mundo, todos digan conmigo Todo el mundo sabe que yo estoy ido Caído, perdido, sometido Y hasta destruido Mame Ay, ay, ay Vamos a hacerlo ahora Uy Todo el mundo que la mano arriba Desorden Uy Ay, ay, ay Una vez más Uy Es rico Esa chica vuelve loco, vuelve loco Loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco Loco a todos Esa chica vuelve loco, vuelve loco Loco a todos A ver, a ver, a ver, de nuevo, de nuevo Uy Eso es, vamos a hacer una vez más Uy Ahora desorden con orden, a ver Uy Ay, ay, ay